Jamás pensé en enamorarme así de ti, ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mí Y yo soñé con darte besos por la calle así, confiando un día fueras para mí Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle, contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son playa y arena, tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle, contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo son playa y arena, tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh 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 Let's go Let's go Let's go No hay nadie en este mundo que me separe de ti Pero en la melodía que no sale en mi cabeza Dice No hay nadie en este mundo que me separe de ti Joey Martina Delicador No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti No hay nadie en este mundo que me separe de ti